Anteultimo, third solo concert album, le toca a Mari, ojara Maridesz, ya se termina esto, ya se termina, y si va a haber un cuarto álbum o no, no lo sabemos todavía, todavía no se filtró, esperemos que sí, necesito contenido, jaja. Love is all I've seen love is, dice no, o bueno, sí. Aprobado su J. 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 De verdad me imaginé a Maddie haciendo Aprobado Aprobado Ah, mi espalda, perdón Después me duele la espalda y me pregunto por qué Ah, mi espalda, perdón Aprobado Suena mucho a... Ah, mi espalda, perdón No me gusta ver la segunda parte Aprobado Ah, mi espalda, perdón 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 Ah, mi espalda Ah, mi espalda, perdón Ah, mi espalda, perdón Nozor de coroza On my way On my way Solu wa miyena 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 My way Maduta Special Esta no es la parte que yo elegí para ala Tendré que usar esta Mejor usar esta Soo desu Kagyalita kute Hajchmalita kute Nakama ni de ay nachara Asshidte kita michi 0から1でなんて大変なんだろう だけどそれが だけどそれが 繋がりになったよ So that's 何もわからず 涙と汗とで 仲間と励まし合って 走ってきた道 大空見上げで 何で寝る? 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 だからみんな だからみんな 考えてこれてね いつも夢が心にあった 見失いそうになっても 僕の絶対 止まれないよ だって感じたいやつと また違ったかたちで 新しく 夢見て 何で寝る? 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 予想いの? 何で寝る? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Le falta un clic? Caminaba en el agua Con un vestido blanco Y el pelo rubio, no sé por qué Ah, por Mari, claro Con el cosito acá Delirios místicos que acaban de pasar Capaz que el café tenía algo Acá huele raro Acá huele a plantas medicinales no autorizadas No, chato, mate, no Eso sí Se viene ya el último que es Yohane Y este está preparado desde hace dos años De hecho todos los años lo uso en la misma ocasión Así que esperemos ya al próximo que ya es el último Esperemos que saque un fourth solo con un ser álbum Después sale el mío para colmo Ay, Dios Estoy Caminando muy lento en ese sentido Estoy haciéndolo muy lento Es que tengo otras cosas que hacer No las hago Pero sí las tengo que hacer Se sucoise chingios Oro Karano Shiny No sé qué es eso